Una postal repetida en los últimos años. Las escuelas públicas de la provincia desiertas en lo que debería ser el primer día de clases. A pesar de las amenazas de las autoridades provinciales de descontar los días no trabajados, el primer día de los tres que durará este paro docente tuvo un acatamiento en el Partido de la Costa de un 86%. Distinta fue la situación en las escuelas privadas donde sí se inició el ciclo lectivo. Imagen que habrá que esperar hasta el próximo lunes para poder observarla en las escuelas del Estado donde una vez más no hubo acuerdo en la paritaria salarial.